Hola muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de Tramwe de ProCyclist en ProCyclist Manager 2021 con la temporada de Tramwe. Chicos, estamos en la Stray Bianche, que esta temporada ganó Tadej Pogacar en la realidad. Primera creo que Clásica, no, Clásica Auxíbal Tour no es la primera, porque hicimos ya a San Sebastián en el año anterior. Y vamos a ver los favoritos, Tom Pitcock, Sonico Obrery, Joel May, David Formolo, Michael Matthews, Mark Hirsi Trentin, Robert Stannard, Andrea Vendram y como no, nosotros Tramwe Creta, un caja rural que puede llegar a ganar esta Stray Bianche, que va a haber bastante, bastante nivel. El Emirates me extraña, no lleva a Tadej. Y bueno, ah no, es que está lesionado, es verdad. Vamos directamente al inicio de la etapa y después ya veremos qué hacemos por ahí. Va a arrancar esta Stray Bianche. Ahí está el coche de dirección de carrera, que va a dar el pistoletazo de salida a esta Stray Bianche. Es clásica, muy muy bonita. Y ojito al más 3, ojito al más 3, que nos suben muy bien los Strays de todo en general. Y yo creo que no vamos a extendernos mucho más y creo que vamos a intentar atacar de lejos. Lo vamos a intentar hacer. Creo que es un buen día para poder crear diferencias. y nos vemos en San Piero. Es un buen punto para atacar. Nos vemos ahí. Vale, estamos en San Piero. Nos habíamos quedado un poco descolgados del grupo, pero hemos conseguido enlazar no muy bien, porque estamos a cola de este grupo, de hecho a 30 km de meta. Teníamos creo que por ahí estaba Tobias Foss y creo que no vamos a poder hacer nada aquí en San Piero. Por el simple hecho de que, a ver, la caída nos ha perjudicado bastante. Bueno, caída no. Nos hemos descolgado sin querer del grupo y eso nos ha perjudicado bastante. De hecho, se han ido, bueno, la fuga sigue delante. No creo que vayan a atacar ni quiera jugársela a nadie. Y, a ver, si fuera Tais Pogachar, habría atacado a 50 de meta, pero no somos Tais Pogachar, hay una fuga. Así que yo creo que lo que estamos haciendo, estamos haciéndolo bastante, bastante bien. No tenemos por qué hacer cosas las cuales nos puedan perjudicar más que beneficios aportar. Bermsert está ahí moviéndose un poquito. Bueno, no, viene la fuga. Cuidado, tiran Barle, que puede aquí dar latigazo en este trocito de bajada. Puede haber latigazo. No, no se da el caso de que haya latigazo. Así que nosotros vamos a ir a la rueda. Bueno, ritmo 69-74. Estamos ya a 20 de meta. Así que realmente queda poco, eh. Queda muy poco de Stray Bianche. Se va a decidir todo en San Catalina, que es la meta, creo. Bueno, se llama realmente Viaja Fonte Blanda. Llegar a Anciena, ya saben. Como ya sabéis, cuidado. Cuidado, Margirsi, eh. Aquí hay movimiento. Aquí hay movimiento. Somos en primera persona los que tenemos que atacar, eh. Somos en primera persona. Vamos a ir a por él, vamos a ir a por él, eh. Y vamos a llegar y vamos a poner ritmo. Ponemos ritmo y ya está, y ya está. Vale, que se relaje un poquito la cosa. Bajamos el ritmo, recuperamos bien. Pero tenemos que estar atentos, eh. Tenemos que estar muy atentos a estos movimientos. Cuidado que va a intentarlo ahora. No, es simplemente poner ritmo. Dylan Bambarle. Lastra, protégeme. Lastra, protégeme. A ver. Rubén Guerreiro. Bambarle. Vale, bajamos ritmo. Bajamos ritmo. Y bueno, uff. Vamos a mantener posición, creo yo, eh. Vamos a mantener la posición. Mantenemos 75. Y cuidado que ahora viene una parte fuerte. Viene una parte dura de la carrera. Eh, 12,1 a meta, eh. 12,1 atacamos. Vamos a atacar. Vamos a atacar. A ver qué sucede en la salida aquí. Vale, pone... Pausamos un poquito. Y bueno, nos siguen todos. Así que vamos a pausar. Y bueno. Si alguien quiere tirar, cuidado, cuidado. Que aquí hay... Este ataque es bueno. Es de David Formolo. Se va de Almeida. Barwill. Eh, Matthews. Matthews se le ve cascado, eh. Se le ve tocado a Michael Matthews. Y... Uff. A ver, a ver, a ver. Qué queda por aquí. Y bueno, otro ataque por aquí. Ahora es de Tom Pitcock. Thomas Pitcock que ataca. Y ritmo... Esfuerzo. Yo creo que con esfuerzo libre lo podemos llegar a alcanzar. Warren Barwill que no debería reventar. Porque si no, sí que se va a ir. Vale, pues... Mmm... Ha abierto un pequeño huequecito, eh. Ha abierto un pequeño hueco que... A ver, vamos a poder recortarle. Pero estamos saliendo nosotros... Estamos haciendo un Wood Van Aert, eh. En Omlop. De años anteriores. Somos el Wood Van Aert de hace un par de años en Omlop. Que no atacaba. Bueno, 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 bueno. Ahora sí, ahora sí, eh. Ahora sí. Cuidado, Tom Pitcock lo vuelve a intentar. No le va a quedar... No le va a quedar... Gas, creo, eh. No le... A ver, no le debe quedar mucho gas. Uff. Pues sí que le queda, eh. Le queda bastante gas. Vamos a ver... David Formolo y... 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 No está en este grupo. Sí, aquí está, aquí está. Vale. Último esfuerzo. Vale, Mark Hirsi sé que peor va, creo yo, eh. Entramos bien en la curva, eh. Vamos a entrar bien en los dos últimos kilómetros. Tenemos que aquí, ahí. Sí, así, ahí, ahí. Entra bien, entra bien. Tramu bien, entra. Vamos a atacar, eh. Vamos a atacar en el tramo de adoquin. Vamos a sprintar en el tramo adoquinado. Tomas Pitcock contra Tramu Creta. Tomas Pitcock. Tramu. Cuidado. Saltaba David Formolo. Le coge el hueco. Va a ganar Tramu. Vamos a ganar la Stray Bianche. Ganamos Stray Bianche contra Mucreta. Victoria Inc del Incombustible. Tramu. Y vamos directamente al podio. Victoria del Corredor de Caja Rural. Tramu. Segundo David Formolo de Movistar. Y tercero Andrea Vendran de AG2R. La clasificación por el equipo se la va a llevar el Team Bike Exchange. Segundo Israel Startup. Tercero Ineos Grenadier. Y bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Bueno. El episodio no vale. Vamos a dejar por aquí. Aparte la Stray Bianche. Que muy buena victoria nos llevamos de esta gran carrera. Y bueno. Por ahí tenemos las siguientes clásicas. Vamos a ganar bastantes bastantes puntos. A nada de nivel 13. Y bueno. Dicho esto. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos correr. Gran premio de la industria. Vamos a por ello. Pues ahora mismo vale. Es el día siguiente de Stray Bianche. Gran premio industrial. Creo que también es en Italia. Me suena. A ver. Sería lo lógico que fuera también en Italia. Deberíamos ganar esta carrera. Para poder sumar puntos. Carrera. Media montaña. Así que. Vamos allá. Va a arrancar este gran premio de la industria. Eh. Vamos directamente a dar la salida. Pero. Nos vamos a ver. También. Nos digo. Directamente. Ya. Allí. En la última subida. Que. Puede ser muy interesante. Así que. Bueno. Como ya sabéis. Objetivo. Como ganas. Si o si. Y vamos. A ver. Ese final. Inédito. De este gran premio de industria. Vale. Eh. Estáis viéndolo bien. Hablo que el caja rural. Vamos a pausarlos. A todos. Eh. Isarri. Todos. Isarri. Que nos proteja. Porque creo que puede ser un buen método de protección. Y. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Fuerte. La subida. Que. Tenemos pensado. Realizar. De hecho. Vamos a. Atacar. Cuando. Estemos en la parte roja. De. De la subida. Y vamos a intentar ganar. Eh. Vamos a por la victoria. De. General. Salta Smith. Eh. Nosotros. Nuestra pelea no va con él. Eh. Nuestra pelea no va con él. Así que. Vamos a sobrepasar este 10%. Y este es momento de atacar. Eh. Creo que sí. Creo que podemos. Es un buen ataque. Bastante. Bastante dura. Y. Hace. Falta ver. Uh. Velasco ha reventado. Velasco ha reventado. Posición a la dinámica. Adelantamiento. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Fuerte otro. Suelta otro. Machazo aquí. El Tramu. Eh. Bueno. 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 Los hachazos que está metiendo. Eh. Los hachazos que está metiendo. El corredor del caja rural. Pica un poquito para arriba. Vamos a ponerlo a ritmo. Y. Aquí. Vamos a apretar otra vez. Queda nada para llegar al final. Veintiún segundos. Respecto al segundo corredor. Cuarenta ya con el pelotón. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Le damos gel. Le damos el gel. Queda nada para coronar. Otro. Otro repechito de nada. Otro repechito. Cuidado que revienta. Ah. Uf. Treinta segundos. Treinta segundos. La cosa ahora está para abajo. La cosa va para abajo. Eh. Treinta y dos segundos. Creo que sí. Creo que vamos a recuperar. Y no vamos a jugarnos la. No nos la vamos a jugar. Metiendo descenso cromático. Tenemos. Treinta segundos. De ventaja. Respecto al. Al. Corredor que nos sigue. Que es Velasco. Y ya. Casi. Hablamos de un. Más de un minuto con el pelotón. Más de un minuto con el pelotón. Metiendo ritmo. Como estamos metiendo. En descenso. Que no somos del todo malos. Eh. Esto es victoria. Y asegurada. Eh. Tenemos la victoria al alcance. Victoria. Seguramente. De tramo. Si no sucede. Nada raro. Eh. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a volver a hacer. Tramo. Va a ganar una etapa. Tramo. Va a ganar la clásica. Le da tiempo a celebrarlo. Los brazos arriba. Victoria de tramo. Sacando 20 segundos a Velasco. Y ya va a entrar en tercera posición. Un minuto. Dos. Dos. Se van a 1.5. 1.5. 1.5. Corredor del. Uff. No se que equipo es. Vamos a ir directamente. Creo que al podio. Segunda victoria en el episodio de hoy. De tramo. Cucreta. Picando 22 segundos al corredor de Gazprom. Simone Velasco. Victoria para Alcaja Rural en este gran premio industria. Carrera 1.1. Como si. Si podemos decir que es así. Bueno. Pero eran 197 kilómetros. Y yo creo que vamos ya directamente a pasar. A ver si corremos Miran San Remo. Si corremos San Remo lo tendremos enseguida. Y si no pues haremos la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña. Así que. Vamos a ver que sucede. Estáis viéndolo bien. Estamos convocados para Miran San Remo. Pensaba que tenía que tener nivel 13. Pero se ve que no. Se ve que podemos participar en Milán San Remo. Bueno. Si es nivel 13. Pero. El equipo nos puede convocar. Así que tendríamos. Si vamos viéndolo bien. Lieja Bastona. Bueno. París Rubai. No. París Rubai. Si que tiene que ser seleccionada. París Rubai. Si que tiene que ser seleccionada. Vamos a ver más. Lieja Bastona. Lieja. No estaríamos convocados. Pero también estamos inscritos. Y bueno. Criterion Dauphiné. Criterion Dauphiné. Si que estamos. Criterion Dauphiné. Después. Que más. Que más tenemos por aquí. Que. Nivel 17. Tour de Francia. No estamos. Tour de Francia. No estamos. Pero la vuelta a España. Si que estamos. No tenemos nivel 13. Pero si que estaríamos seleccionados. Y para Lombardia también. Así que. Al final. Ha quedado una buena temporada. No queríamos seguir en el caja rural. Pero. Me está gustando. Me está gustando. Tampoco tenemos mal equipo. No tenemos tampoco. Un tan mal equipo. Tenemos gente buena en. Montaña. Pero mala. En crono. En crono. Por equipo. Somos muy malos. Y bueno. Vamos. No tenemos pico de forma. Pero vamos a pelear. Esta. Milano Sanremo. Hasta el último kilómetro. 299 kilómetros. Por delante. Va a arrancar. La Milano Sanremo. Carrera muy querida. Por muchos corredores. Carrera extremadamente dura. Porque es muy. Muy. De fondo. Y nosotros. De eso. Tenemos. Energía. 85. Porque nos ha salido. Un más uno. Buena. Buenos. Estach. Para todos. En general. Los del equipo. Osorio. Va a proteger. Vamos a ver. El final. Porque es una etapa. Completamente llana. 15 kilómetros. A meta. Uff. Se ha hecho. La cipresa. De antes. La cipresa. Es el. Paso. Anterior. Al que hay ahora. Que es. Se ha hecho. Muy. Muy rápido. Y. Hay desgaste. Hay desgaste. Y encima. Ahora se está. Llevando. Un ritmo. También. Muy. Muy alto. El viento. Que da. De. Lateral. De cara. Pero. Cuidado. Que. Se está. Haciendo. Demasiado. Dura. Duro. El final. Y. Va a arrancar. Este último. Paso. Apoyo. Vamos a atacar. Atacamos. Hacia arriba. Chicos. No va a ser. Hacia abajo. Ponemos ritmo. Ponemos ritmo 89. Por detrás. Tienen que saltar. Por detrás. Van a saltar. Seguro. Enlaza. Primer corredor. Que es. Dumbar. Dumbar. Enlaza. Y. Vamos a ver. El chaval. Quiere. Poner. Dureza. Y. Bueno. Mola. No se. Que. Intenta. Intenta. Imponer. Su ritmo. Volvemos. A meter. Y. Bueno. Si. Que. Es. Jugarla. Ahora. Jugárnosla. Bajar. Descenso. Croático. Y. Y. Ver. Y. Ver. Que. Puede pasar. Porque. Quedan. Cuatro. Quedan. Cuatro. 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 Couski. Eh. Va a saltar. Salta él. Salta él. Salta él. Siete. Uno coma. No sé. Cuántos. Nos tenemos que quitar de la rueda. Nos lo quitamos. No. 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 a ganar y algo si no es metiéndonos contra las vallas metiéndonos contra las vallas caribe 1 tercero vamos a poner quedamos segundos victoria de michael y adkowski que adkowski si se lo he dicho bien victoria y nos ganaría escaja por aquí todos todos entramos en el mismo tiempo y bueno vamos ahora sí que dejarlo por aquí después de terminar esta milano san remo y bueno 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 lo que se viene en el próximo episodio bueno del top 3 y terminamos todos no está nada mal el objetivo es cataluña chicos y país vasco lo tenemos ahí mismo la vuelta ciclista cataluña que tenemos opciones y también tenemos opciones en país vasco así que vamos a dejarlo por aquí y el próximo episodio tenemos una la primera parte de cataluña y después ya terminaremos en el siguiente así que nos vemos el siguiente episodio chao chao